Primero he sofrito todas las cáscaras, cabezas y colas de los langostinos aplastándolas para que salgan todos sus jugos. He añadido un chorretín de jerez, a mi me gusta el de Pedro Siménez y ahora flambeo con un buen brandy. Ojo, siempre con el extractor apagado. Y también cerráis las ventanas y si os da yuyo ni lo intentéis. Dejáis evaporar el alcohol que tiene el brandy y punto. Y ahora pasamos todo aquí a una cazuela y vamos a echarle agua caliente para conservar el calorcito que tienen ya las cáscaras de los langostinos. Esto es caldo de almejas que lo congelo cuando me sobra. Y como no tenía pescado blanco le he hecho estos trozos de salmón. Lo tapo para que se quede bien concentrado y si hace espuma lo desespumo. Lo cocino entre 15 y 20 minutos, nunca más tiempo. Y ahora no os asustéis, lo batimos todo con ojos, colas y con todo. Que esto le va a dar un chute de sabor al fumet impresionante. Y ahora en un colador lo vamos a pasar a otra cazuela y vamos a darle bien al brazo con la cuchara. Y así, como veis, hasta que quede bien reseco todo y le echáis la sal a vuestro gusto hasta que quede en su punto. Las verduras se las echo a las comidas que después cocino con él, así este fumet solo sabe a marisco. Y listo, mirad que colorcito tiene y huele fenomenal. Y listo, mirad que los morceos que le hacían sentir al huele felices que nos traje feronin y huele fenomenal. Gracias.